¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! Ya tenemos aquí encima nuestra banda anfitriona, banda municipal de música de Punta Llana. Ya la tenemos aquí, encima del escenario, ¡claro que sí! Anfitriones, 17 años más tarde, y pasan por la puerta grande para celebrar el Santa Cecilia, el Encuentro Insular de Bandas, que por cierto, la 38ª edición. Vamos al lío. Vamos a... en lo que vamos caldeando el ambiente, vamos a, en este caso, a hablarles un poquito de esta breve historia. Su origen se remonta, la banda de música de Punta Llana, a 1933, cuando ya existía una banda bajo la dirección de Don Lino, que desaparecerá a causa de la Guerra Civil Española. En el año 1979, el entonces concejal Don Pedro Martín Cabrera propone la creación de una banda de música y comienza a impartir clases Don Máximo Sánchez Castañeda, debutando en la Semana Santa del año 1981. Hace hoy 40 años, exactamente, y en conjunto con la banda de San Miguel de Santa Cruz de la Palma, hemos sido pioneros en la creación del Encuentro de Bandas en honor a Santa Cecilia, tradición que se mantiene hasta hoy. La actual filosofía de esta agrupación es que el colectivo sea más que una familia y un punto de encuentro en su actividad musical. Como muestra de este concepto de formar familia, en esta ocasión, aparte de la banda de Punta Llana, tenemos el honor de contar en este escenario con nuestra banda infantil, aquí también encima, y dos también de dos antiguos directores, hoy como intérpretes, Don Juan José Méndez Rodríguez y Javier García Pérez. Actualmente, la banda de música está bajo la dirección del maestro José Domingo López Guerra e interpretará la obra titulada I Will Survive, de Gloria Gaynor, himno de fortaleza y esperanza durante la pandemia provocada por el coronavirus y el COVID-19. Y llegó el momento más esperado por todos. Recibamos en el escenario a la banda de música de Punta Llana con I Will Survive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!